¡Toma de esa mierda! ¡Para para derribarse esa mierda! ¡Los camiones bomberos! ¿Porque eso son cosas de... ¡Esta! ¡Para derribarse a ver ahí dónde está la mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Donde le hará bien vestido! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí le faltan muchas vueltas! ¡Falta mucha práctica! ¡Levanta la manguera! ¡Levanta la manguera! ¡Hace rato lo están diciendo! ¡Le ponen para atrás para que pongan el hidrante puesto! ¡Hace rato lo estoy diciendo! ¡Mira, se le acabó el agua ahí! ¡Ahí vienen ellos conectados ahí! ¡Ahí habían tenido agua de una vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Se van a quemar más casas! ¡Se van a quemar más casas! ¡Sí! ¡Veja! ¡Ahora! ¡Porque ponen la manguera en el hidrante! ¡Y llamar a los bomberos Aibón! ¡Llamar a los bomberos Aibón! ¡Yo creo que sí! ¡Poli! Averigua si llamar a los bomberos Aibón! ¡Pregúntale a chofer! ¡Pregúntale a chofer! ¡ Solutions! ¿Y en esa casa? ¿Hay más ahí en esa casa? ¡No, hay aún en esa casa! ¡No hay que vienen! ¡Es más cerca que están! ¡Es más cerca que están! ¡Cuánto latas han llegado ya! ¡Qué punto lo que cumple a todos! ¡Llamar a los bomberos Aibón! ¡Veja que está bien! ¡No, no está cerca nada! 2 4 4 5 5 7 7 8 7 8 7 8 8 8 9 10 11 oye como suena la botella explotando eso es lo que la estiva eso es el juego dame un break ay 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 abre ay 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 aquella casa va quemar se desconectó se desconectó se desconectó se desconectó se desconectó oye vándome acá cómo fue esa báñez nosotros estábamos aquí ahora mismo nosotros no estábamos aquí que vamos a cenar y los tigres dicen mira el cumbia estoy ahí es un de aquí pero también no está ahí para allá si 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 vienen ahí ya creo yo que son esos estamos cerca de esos no 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 qué 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 pues voy a abrir el camino para los bomberos de bombas que vienen ahí voy a abrir el camino pues abran el paso de ahí ¡Celso! Ahora llegaron los bomberos de Haibón Aún sigue el fuego ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! Esa brisa dándole ¿Están en cuenta con alambre? No 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 y y ya está pegado de allá mi cosa porque se me caigo cuando yo fui estaba empezando el humo y fui a buscar a los que yo vine cuando empezó el fuego cuando yo vine yo fui a buscar a chuk y vino ya lo que yo vine fue que estaba saliendo por todos lados y que la otra muchacha si hay ya ellos la pagan a ella pero mira como está de nuevo ella miren muévete leonet leonet muévete chau pues tenga cuenta de ahi no 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 elian vamos no 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 el fuego es una pena desgraciada niños nosotros estamos ahí sentados y alcanzamos el hilo yo cogí una beban de chuk y a los que yo fui a buscar a chuk y los traje no se sabe si fue pan de chuk uno ve el humo saliendo por aquí y hay fuego de este lado el fuego está fuerte no me dijeron vean el choque se está prendiendo ahí me cancelan porque un poco de bollocho ahí en la calle que me cancelan la calle en mi casa la vez que se quemó en 5 minutos se quemó yo despido ya no me la cuento me cogió fuego y ya la candela estaba chocando ahí en el kiosk pero eso fue desgraciado cuando me tiré la mata la calle si no cuando yo me tiré esa candela ya he chocado ahí a mi me metí abajo la cabra es una manguera que hay mismo y llamando a esta gente que hay que dar ese requisito que donde es que este diablo la casa que pues que esa gente esa gente lo tienen que prender que lo llaman a prender y arrancar que le den la derecha no 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 ¡Oiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga! 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 ¡Gracias! 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 Pero cuando yo salí a buscar era el humo que estaba saliendo y cuando vinimos ya se fue tenía puertas Ya, pero vea si yo llegaba allá atrás patrón vea ahí yo le había dicho un cuento en el caso platico allá atrás en un planquito Esa, esa mata se prendió aquella que tenía atrás Bueno hombre, no sabe nada, yo fui a la manguera ellos tienen agua a la mata primero y yo he visto gente aquí que el mundo que vivía lo había visto que era el héroe con el otro está cambiando ¿No? hay que ver que la novela Velo vuelve a aprovechar el motor santo dios que la novela Velo vuelve a la novela Velo vuelve a ver que la novela Velo vuelve a la novela Velo vuelve a la novela Velo vuelve a ver que 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 la novela Velo vuelve la novela Velo vuelve a ver que 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 la novela Velo vuelve que la novela Velo vuelve a ver 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 que Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 ¡El Morenito! ¡Suscríbete al canal! Hola, caramelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.